Se paraliza el mundo, King Daddy, The Boss, Mundial, con Parking, ok? Hey, te invito más para el desafío, cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay en mío, tengo el perímetro de la loceta ya me dio Dale, te invito más para el desafío, cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay en mío, tengo el perímetro de la loceta ya me dio Shorty saco a bailar, su booty sensual en un traje espacial, quien aguanta shorty shorty Que anda a ver tu maña en una esquina, es potea loca por quemar Prendete shorty shorty en una sucia breta que la saca escapa Cuando el marido no está pa' que la guaya el booty booty como está pa' mí Yo por casar, DJ pa' perrear, ponle la música y dale Piscopata galáctica, tú tienes la táctica, yo bachillerato en esto así que ponlo en práctica Es el ácido, después de un chat de genita media picada Y rápido, se me convierte en la mujer elástica y rompe Caliente como punta y revolve, y boom, va y va y se va, usted se rompe Parte la cintura como nosotros la compre, dale, pártela, pártela, confinó Dale, te invito más para el desafío, cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la roceta ya me dio Hey, chiquito más para el desafío, cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la roceta ya me dio Son intelectuales, una mente criminal, especial de mi malla tienen don, 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 don Que fenomenal ese cuerpo escultural, se combina con el bajo tu bombón Llegó el perro sátiro, un teo rástiro, con ganas de comerte sin a boom, boom, boom Bien guillado el gante, nadie no tuvo el plan, te dale el tiren pa'lante, dile don, 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 don Te vuelvo fuerte en la lunática, enseña el perfecto dominio en sus técnicas Bótica, trajo bótica y ropita plástica, lucida, tiene un distro que es de fibra óptica Que brilla en los coros para que no despierta la pista maniática, frondea con su cinturita aviónica La galáctica pero explota como la bomba atómica, eléctrica con diseño de cadera supersonica Pero mami vuelve loco como lubrica su bicanica Hey, quiero tomar un par de desafíos, cuando escuches el emboa mano perfil Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la loseta ya me dio Dale te invito más, pa'l desafío, cuando escuches el emboa vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la loseta ya me dio Sencillo papi, la nave a mano derecha, me da la registración y la llave, te baja que tú no sabes nada de eso Hey, bienvenido a mi galaxia I'm gonna die, yeah, que es D.Y. D.Y. Insoportable y superable D.Y. 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 Somos los reyes, así que respeten nuestras leyes D.Y. B.O.S.